... saliendo desde el fondo con el jugador Esteban de la Cruz ahora hacia adelante con Roberto Valareso buscando, sacándola como puede Jorge Carcelín le queda para Valareso ¡Gol! ¡Gol! ...ahora ya asoma por el cambio de frente para Roberto Valareso y aquí nos paramos todos porque se puede venir la tercera Roberto y le pone el poseer... ¡Gol! ¡Gol! ... para gol, remató atención Valareso, va a sacar el remate tiró, golazo papá ¡Golazo papá! ¡Golazo papá! ¡Golazo! ¡Golazo! Fácil para Dani Cabezas que descuelga, la pone a circular de inmediato ahora para que corra con todo allá Dumán Herrera aquí está Herrera, 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 Herrera pone el centro, aquí está, va a llegar Valareso dentro, aquí está, va a llegar Valareso ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo!